Ea ea como ven amigos se vive buen ambiente todavía aquí en las playas de Mazatlán en estas vacaciones de verano 2019 por supuesto en Mazatlán Sinaloa Me encuentro amigos aquí por las playas que se encuentran a la altura del hotel Holiday Inn Así que si ustedes vienen y se hospedan en el hotel Holiday Inn esta es la playa que van a encontrar amigos Claro ahorita la marea está un poco alta regularmente sube por las tardes pero en esta temporada la marea sube un poco más de lo común Pero no se preocupen amigos siempre hay buenas playas para disfrutar aquí en Mazatlán Como se pueden dar cuenta aquí en el video siempre hay lugar para acomodarse en la playita y disfrutar de lo bonito que nos otorga Mazatlán Sinaloa México Este hotel se encuentra ubicado en la zona dorada ya saben amigos cualquier información pueden buscarla en Google Saludos para mi amigo Israel Banderas Se pueden dar cuenta amigos que la marea está muy alta pero aquí ando por el Holiday Inn Visor Les voy a grabar un poco para que vean como se encuentra el ambiente todavía en estas vacaciones de verano por las playitas de Mazatlán Hay muchas actividades que ustedes pueden realizar aquí en la playa por ejemplo jugar fútbol, voleibol ya que si traen su pelote de fútbol americano también pueden practicar ese deporte aquí en la playita en la arenita amigos claro que si También se pueden cruzar a la isla del medio la isla Venados es un muy bonito y tranquilo lugar para pasar el día Pueden subirse al kayak también o si prefieren subirse a la banana amigos por aquí les queda cerca también Se contactan con un parachutero de los que van a encontrar aquí en la playita y pueden subirse a la banana a dar un rol por toda la bahía Por supuesto también está el parachute es el paracaídas que es jalado por una lancha y les dan la vuelta por toda la bahía también Una experiencia que se la recomiendo amigos bueno la verdad yo nunca me he subido pero aquellas personas que son intrépidas y todo el rollo tienen que vivir esa experiencia amigos Si por ahí hay alguna persona que está viendo el vídeo y ya se subió por favor deje su comentario ahí abajo y díganme si se lo recomiendan a las demás personas o no Ya que yo le temo un poco a las alturas aunque usted no lo crea Muy bien amigos ya saben en Facebook me pueden encontrar como Antonio Sazueta En Instagram pueden encontrarme como Antonio Sazueta MZT Por ahí en Twitter me pueden encontrar como Tukituki2015 No olviden compartir el vídeo amigos suscribirse al canal por supuesto aquellas personas que aún no lo han hecho Activen la campanita para que les llegue la notificación cuando suba un vídeo Y bien amigos de mi parte es todo nos vemos en unos días con un videíto nuevo ya saben su amigo Antonio Sazueta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!